Aplausos Con sitios míos, el delegado de la Unión Nacional de Escritores y un sinfín de cargos más, también lleva a la sección sexta de... ahora le he olvidado, ¿no? Me acuerdo con todos los cargos que tiene. Él es el culpable de que yo he quebo seis libros en el mercado, cuatro editados en solitario y dos en los que participo. Como escritor lleva ya cuarenta y dos libros, que se le dicen pronto, y numerosos premios. Tengo que destacar su esfuerzo con la cultura, ayudando a todos los escritores. Pero de lo que me siento más orgulloso de ser su amiga, es por su calidad humana y por su belleza como persona. Como podéis ver, mi voz me falla. Aparte de unos semanas en que tengo un nódulo, en las fuerzas locales también, no os voy a dar la cara, me voy a cantar. ¿Vale? Pero sí voy a actuar. Te voy a cantar, pero voy a actuar. Así que no se vayáis a librar de mí, ¿vale? Os dejéis vos conmigo. Gracias. 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 Bueno, pues voy a ponerle voz al prólogo que la editora Sonia Aldama Mugas ya ha escrito en esta novela de Maribel. Como ha contado ella, no solamente es la próloguista, sino también que ha estado al cuidado de esta novela y ha sido la responsable de que se haya quedado en esta versión definitiva que hoy vamos a conocer. Dice el prólogo de su sucesor. Maribel Sánchez González publica su primera novela en la que destacan los diálogos y los diferentes tramas. Una historia olvidada narra la zarandeada existencia de sus protagonistas. Antonio y María. Una pareja que vive en el campo de su tractal y que se enfrentará a lo largo de su vida a la infidelidad, la adicción, la mentira y la enfermedad mental. Una historia narrada en tercera persona que destila el erotismo de una voz narrativa próxima a la género medio. En una historia olvidada, los flashbacks nos transportarán a diferentes etapas de la vida y de los protagonistas. Fraudes, desapariciones y una tensión dramática que nos mantendrá en vilo hasta el final. Dos historias que se entrelazan para narrar la vida de Antonio y María en su juventud y en la vejez. Los errores, el arrepentimiento, la lucha interna de la vida y tantas diferencias que nos descubrirá la escritora en esta palminante aventura de pasiones, agresiones y mis tiempos. La voz de la narradora nos acerca a la realidad social de las antígenas andaluzas en los años 80, a la sexualidad desde el punto de vista femenino, sin sentido. También nos aproxima el machismo del estado público. Unos hombres que cosificaban a las mujeres y las querían despojar de su dignidad. En una historia olvidada, Maribel Sánchez, le está a voz del protagonismo a quienes no han tenido la palabra por su edad, sexo o condiciones sociales. No, no, no.